Esta semana vamos a hablar de AXN Now y nos hemos traído para ello y para hablar de otras cosas a Chema Alonso, que es uno de los hackers más importantes de España y del panorama internacional. Este es el culpable. Y vamos a hablar también de lo rápido que mueven los dedos. Mueven súper rápido los dedos. Pues es... ¿No habéis visto? ¿Te vienes a seriotes? ¿Te vienes a seriotes? Dentro de la seriotes, en AXN, con Chema Alonso. Si no lo detienen. Este sábado por la noche, los seriotes de AXN. Y tras su estreno, disfrútalo también en YouTube.